Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de Lizely Sondo. Yo soy Lizely Sondo. Acá están Regi y Sergio y Selly allá atrás haciendo tarea. Porque no he entregado ninguna tarea. Like si tú eres un niño que tampoco ha entregado tarea. Oye, el video de hoy se va a tratar a ver si nos salen. Nos han pedido bromas. Vamos a hacer unas bromas a nuestros amigos y a ver qué tal, a ver si nos salen. Bueno, estas son unas bromas por teléfono con FaceTime, que ahora se está usando. Bueno, se estuvo usando. Y pues vamos a hablarle a varios amigos. Sí. A ver si caen. Le vas a marcar y luego te vas a hacer como que estoy ocupado, ahorita te marco. Y a ver qué reacción. Vamos. Oigan, pues la primera víctima es Brian, mi mejor amigo. Vamos a hablarle. Vamos a ver si no me le saca el FaceTime porque anda en calzones o algo. Vamos a ver su teléfono. Es por FaceTime. Aquí está. Voy a hacer como que estoy en calzones. No, pues debe de terminar la tarea. Debe de terminar la tarea. Este, y que... ¿Qué onda? Brian. ¿Qué onda? Oye, al rato te marco. Sí, es que estoy ocupada. ¿Tú me marcaste? Sí, ahorita te marco. Ok. Ándale. Bye. Bye. No puedo aguantarme la risa. No te rías. Es que no puede. No te rías, Alice. Es que yo pensé que... Yo pensé que me iba a decir el... No sé. No pude. O sea, otra regla. No pude, no pude, no pude. No puedo. Ay, no, me siento muy mal. Ahorita voy a tener que hablarle, decirle, amigo, ve el nuevo video de canal de YouTube que sale de la broma. Oye, Regina, ¿qué dijiste ahorita? ¿Qué no? ¿Qué? Es que no me ha bañado. Que no se ha bañado. Ay. Sí, rica, ya te... No se ha bañado. ¿No te has bañado? Es que nos tartan el agua. Oye, te picó un piojo. Es que ya... ¿Tienes piojos? Sí, es que ya no hay agua, ya no hay agua. No hay agua. Oye, ¿tienes piojos? No es cierto, díganme. No es cierto, no pasa. Ni sabes que es un piojo. ¿Y tienes piojos y qué más? Y... ¿Mocos? Me encontré un moco ahí. Era tuyo, ¿verdad? No, puede ser. ¿Y ya? Ahí va. Vamos a hablarle ahora a Biel. A ver si me contesta. Por FaceTime. ¿Qué pasó? No me vaya a balconear este. Y, este... Pues, ¿qué platico? ¿Qué platico? A lo mejor no me contesta. No me va a contestar. Le sacó... Le va a sacar. ¿Ayer? Está ocupado. A lo mejor está ocupado. Es un hombre de negocio. ¿Qué es esto? ¿Un cupcake? Un cupcake. Un cupcake. Me voy aquí, ¿eh? No contestó. Descartado. Otro. Ya me marcó, pero... Sí, yo voy a decir. No, mala. ¡E, Billy! ¿Qué onda, amigo? Dígame, señorita. Ahorita te marco, estoy ocupada. ¿Tú me hablaste, no? Eh, no. Estoy ocupado, ahorita te hablo. Sí. Ah, bueno. Bye. Ándale, bye. No me veo muy sangrona. Eh, es que tú tienes que voltear para allá. O sea, como que... Ah, sí. Ah, perfecto. Ahorita te marco, amigo. Es que estoy ocupado. Es que no te ven lo que estás haciendo. O sea, bueno. Como que tú estás hablando con alguien. Y luego... Ah, sí. No, pero debemos de checarlo. Volteas para abajo y dices... Sí, amigo. Ahorita te marco. Es que estoy ocupado. Sí, mira. No, es que así no es las cosas. Mira, vamos a hacer... Amigo, yo te voy a... Pero es que tú estás actuando y no te ven. No, yo sé, pero... Bueno, ya le hablamos a bien. Yo pensé que no me iba a contestar, pero me regresó la llamada, entonces salió igual porque me... ¿Tú me marcaste? Pero como que se congeló aquí el internet. Dan a chapa. Ahora vamos a hablarle a Ozzy, que yo creo que está trabajando. A ver si me contesta. Es muy raro que conteste él, ¿eh? Sí, porque... Y ese sí me va a mandar por un tubo. Ay, no tiene FaceTime. A ver, por WhatsApp, por WhatsApp. A ver si me contesta, porque ese sí me manda por un tubo. A ver si ya tiene que ir. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué onda, Ozler? Oye, estoy ocupada, te hablo al rato. ¿Pero tú me marcaste? No, tú me marcaste. No, estás loca, yo estoy trabajando. Yo también. Bueno, te hablo al rato. Se sacó de onda, se sacó de onda. Sí, sí, sí. Está trabajando. Es que no me ha bañado. ¿No me ha bañado? Otra vez. Tranquilo, vete a bañar, andale. Aprovecha. No me ha bañado. Déjame ahora le hablo a Miguel Ángel. Ese sí, hombre, está súper ocupado. No me va. Ese me va a decir, espérame, estoy ocupado. Pero acuérdate de estar platicando. Sí, que no sé qué. Ah, sí, ah, sí. Ok, ok, señor productor. No me va a contestar porque está ocupado. Y lo que pasa es que, pues sí, chécame. ¿Qué onda, Miguel? ¿Qué onda? Oye, ahorita te marco, es que estoy ocupada. Tú me marcaste. No, estoy ocupada. Ya sé que es una broma. Saludos para YouTube. Saludos. Hola, Regina, hola, Saidi. Hola. No, hombre, este no se deja. Bye. No, Felice, es que te falta más así como que... Bueno, ya hazlo tú. Sí, ya lo voy a hacer yo. Es que no puedo. Bye, ándale. Señor productor, ya les agarramos ahí poquito. Me está regañando que porque me quedo pieza. A ver, a ver, ¿cómo me sale? A ver, señor productor, ¿pero cómo me quedo? Es que te quedas, ¿de qué? Sí, no, ahorita te marcó. A ver, vamos a ver, a ver si... Ahí eres el mejor imitador de Felice Elizondo. Felice Elizondo en el mundo. A ver, vamos a ver. Vamos a marcarle a Chinchu, tu cuñado. Sí. Tu cuñado. Muy bien. No, Chinchu. Pero, no, es que en el show, el show debe ser más para acá. Mira, ¿qué onda, Chinchu? Ahorita te marco, ahorita te marco. No, es que así no es. Así no debe ser. Ahorita te marco, no, estoy ocupado. Te mandó el Chory. Te mandó, ni siquiera, oye, nada, ni siquiera. Pero, ¿qué te fijaste cómo fue mi situación? Sí, pero como que, pues, vete mucho. A Beto. ¿Qué? A Beto. A Beto. ¿Quién es Beto? Beto, no sé. Déjame marcarle a Víctor. A Víctor. Es mi primo. Ya encontré el ángulo donde se ve súper guapo, mi amor. Ese es el primo de mi papá. ¿Qué? Me lo cortó, me lo cortó, a ver. No tiene, no tiene FaceTime. Háblale por WhatsApp. O sea, por la camarita de WhatsApp. Ya te ves más delgado, mi amor. La verdad, soy la mejor camarógrafa. Que salga, que salga Aladino. Y luego en el show, hay que hacer el nuevo show. Hay que hacer el show. ¿Qué onda, Víctor? Ahorita te marco, no, estoy ocupado. Hay que hacer eso. Mande. Nadie te quiere, nadie quiere hablar contigo, la neta. Pero dijeron, o sea, como que si están agarrados, agarraron la onda, a ver qué. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién estaba atrás? ¿Eh? ¿Quién estaba atrás? ¿Qué? ¿A quién es? Es que si te oyes muy ocupado, la neta. Es que así debe ser. A ver, ¿quién necesita? Para adelante. Para atrás. Están los niños allá atrás. ¿Dónde está? El. Para. Para. ¿Y Lucas? No le pude. Oye, el hombre, nadie te quiere, mi amor. Le voy a marcar a un. A mí de perdido decían, pero tú me marcaste. Es que yo no les doy chance de que. Pues no, por eso te cortan la llamada. Ok, ya va. Lo voy a marcar a George. Un amigo DJ. No, es portero. ¿Cómo no? Eh, hay que hacer, hay que hacer el show. No, un poquito más. Un poquito más. No, de Aladín. El de Aladín. ¿Qué onda, George? ¿Ahorita te marco o no? Es que estoy ocupado. No, no, pues tú me marcaste. No, 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 tú me marcaste, ¿no? Ahorita. Sí. ¿Cómo, tú? Ah, bueno, perdóname. No, no, no. Ahorita te marco, ahorita estoy ocupado. No, hay que hacer el de Aladín. Ahorita nos vemos. Dale. Sí, hay que hacer el de Aladín. Ándale, ¿qué? Ándale, ¿qué? Pero él, ¿por qué sí te quiere? Él sí te quiere. Espérame, se me hace que estaba en el baño porque no me salía. El ojo, el ojo de aquí. A ver, a ver. Aula, Lucas. Aula, Lucas. Yo digo que le marque al manito. Al manito. Lo va a marcar a Chilinflas. Sí se lo va a saber el Chilin. Oye, ¿quieres meter a Aladín en el show o que ya lo dijiste muchas veces? No, no, es show, es show. A ver, guarda silencio. No, hay que hacer, hay que hacer lo del, no, lo del show nuevo. ¿Qué onda, amigo? Ahorita te marco, no, es que estoy ocupado. ¿Eh? Espérate. Sí, discúlpame. Ándale. Bye. Eh, ahorita, sí, el show. Discúlpame, ¿por qué? Sí, es verdadero. Discúlpame. Ándale, ándale. Ándale. Déjame, te meto un cachetadón como Will Smith a Chris Rock. No, mamá. No, mamá. Puedo ponerle. Discúlpame, ¿por qué? ¿En serio o no? Mamá, mamá, mamá. A ver, mamá. Ay, ¿qué? No, es, a tu hermana. Amigo, era una broma, era una broma. Déjame entonces yo decirle a los míos que es una broma. Ya le dijiste. ¡Cállate! Bueno, ahora le voy a hacer la broma a Asa, nuestro compañero. Nuestro DJ. Nuestro DJ. A como los shows. Sí, a mero cumpleaños, sí. Los shows. Es que es el cumpleaños de Asa. Sí, Eva. Mira qué nudo ahí. No. Está está bromeo. Está bromeo. Está con la morrita. Ya, mamá, porque luego van a pensar que es broma. Lo voy a marcar a mi suegro. No es mi loma. No, no me contesta. Está trabajando. Está trabajando. Y eso. Me está marcando, pero no. Hasta yo le voy a... Te voy a marcar a ti. Oh, ya sé. Ay, mamá. Pero hay que hacer el show. Sí. No, el nuevo. Porque ya hay que renovarlo y todo. ¿Cómo está? ¿Qué onda, chico? ¿Cómo está? Bien, bien. Bien, bien. Qué bueno. Ahorita le marco, ¿no? Es que estoy ocupado. Sí. Ándale. Vamos allá. Ándale. ¿Tiene jabón? Sí, huevo. Ah, con huevo. Bueno, ahorita le marco. Es que estoy ocupado. Ándale. Ándale. Hay que hacer eso. Hay que hacer eso. Esto hay que hacer. Salió encuerado, papá. Salió encuerado. Salió encuerado. Está encuerado. Oye, pero no. Muy mal tu actuación. ¿Cómo tú, papá? Muy mal tu actuación. Porque le dijiste, ¿cómo está? Es, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Es, ¿qué pasó? Es, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? A ver. Aza, a ver si me contestas. Sí, Aza. Aza no te quiere. Sí, sí quiere, mi papá. Sí quiere, mi papá. No, está dormido. Ah, no, pero fue al programa, ¿no? Con la morita. Con la morita. ¿A poco? Ya, Regina. No, no contestó. No. No me contestó. No, porque no eres muy... Le voy a marcar al compadre a ver si me contestas. No. A mi panino. A tu padrino. No te va a contestar. No va a contestar porque él no contestó. Es mi panino. Es mi panino y mi manina. Él no contesta. Es mi panino y mi manina. ¿Ok, mamá? No, están midos. ¿Por qué no les contesta? No. No me contestó, mi compadre. Háblale a Pancho. Pancho, el de Carla. Ahorita. Son amigos. Este es un amigo que... Pero, no. Es que hay que hacer eso. Porque ya el show ya está... ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Hay que hacer eso. Ahorita te marco o no? Que estoy ocupado. Ahorita te marco o no? Es que estoy ocupado, güey. Sí. Ándale. Sí. No, es que hay que hacer eso porque... No, Sergio. Es que no es... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, es... ¿Qué pasó? O sea, es una... Tienes que... Ves y luego me dices cosas a mí. Así no es, Juan. Tienes que decirle... Como que, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Sí? ¿Qué quieres? No, a mí no. ¿A quién le vas a hablar? ¿A quién le vas a hablar? ¿A Tomatito? No, hombre. Mira, ahí está. No, Regina. No hagas eso. ¿Quién te enseñó a bailar? ¿En los programas haces eso? No. A mi mamá y a mi ser. Ya, no es cierto. Andará a... Tú, porque tú las veo. O sea, no te voy a jugar. Sí, pero no. Es que hay que hacer eso. Ah, no. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Estoy ocupado. Ahorita te marco. ¿Qué? ¿Qué onda, güey? Ahorita te marco. Es que estoy ocupado. Ok, ya está, ya está, güey. Sobre. Órale. ¿Me querías para algo? ¡Para contestar solo! Oye, a lo mejor anda, ¿verdad? A ver, a ver. ¡Maldito contestar solo! ¡Solo, mi amor! Vamos a marcarle a Asa. Y me mandó un mensaje que estaba comiendo. A ver. ¿A quién? No, que estaba comiendo. ¿Qué onda, güey? Por favor, hazte para allá. No. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye. ¿Qué? ¿Tú qué onda? ¿Qué onda? Ahorita te marco. Es que estoy ocupado. ¿Me ocupas para algo? No. ¿Qué? Tú me marcaste no hace rato. No. No, no, no. Ahorita te marco. Es que estoy ocupado. Ya está. Órale. Sergio, ¿por qué? ¿Cómo estás? ¿Por qué les dices que cómo estás? ¿Qué te interesa? Porque yo estoy servicial. ¿Qué te interesa? No me estás incidíse al principio que así no, que no sé qué. Pero como que se dio cuenta, ¿verdad? Porque se reía, se reía. Yo me reía. Porque es que Sergio decía, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? A ver, déjame. A ver si otra vez al compadre. Que te pongas a hacer tarea, entiende. Por favor, haz mi caso. ¿Ya te contestó? ¿Ya te contestó? Ya, no, me colgó. Porque sí, pensó que estás. Otra vez, vuelve a insistir. ¿Qué pasó, compadre? ¿Me ocupabas? Es que se me dice que está ocupado, por eso no. Contéstale. Es que está con su, con su. Mira, ya me está marcando. Ah, ya, ya, ya. Ya está ocupado. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda, compadre? Ahorita te marco, es que estoy ocupado. A la vez. No, es que estoy ocupado. ¿Me ocupas para algo? No, tú me marcaste. No. ¿Tú no? ¿O se te marcó? No, tengo dos llamadas perdidas. Eh, no, perdón, compadre. No, no, de veras, es que ando medio ocupadón y ahorita te he hecho un grito. Ándale. Sobres. Pobrecito el compadre, esto se paró de su oficina. Pobre compadre. ¿A quién lo hace marcar, Vida? Aburro, aburro. Aburro, aburro. Mi amor, tus amigos no te quieren. No me quieren, déjame marcarle a tu tío, Alex. ¿Pero por qué? ¿Alex el león? ¿Qué? ¿Qué mamá? ¿Alex el león? No. Creo que está en cierre de mes. Que no creo que me conteste. 28 está, 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 no han ocupado. Y es que pasó, no qué onda. Venga. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué pasó? ¿De qué? No, me marcaste, ¿no? No. Sí, tú me marcaste, es que estoy ocupado. ¿Ahorita te regreso la llamada? ¿O era urgente? Sí, sí, sí. ¿Era urgente? No, no fui yo. No. ¿De veras? Sí, no, no fui yo. Ah, bueno, ok, bueno. No, ahorita te regreso la llamada, entonces. A lo mejor, eh, me pidieron, este, tu teléfono, la esposa de Dodo, de Lando. Ah, ya, ya, ya. A lo mejor es ella, no sé, yo no, yo no. Ah, bueno. No, pues sí, si quieres, ahí pasas. Pero ahorita te echo un grito, entonces. Bueno, ya está. Ándale, gracias, compadre. Bueno, bye. ¿Cómo que la esposa? ¿Cuál esposa? Oye, mi tío, se parece un chorro a mi papá, ahora. ¿Sabes qué? ¿Quién se me figuraba? Sí, a tu papá. Hazte, hazte. Que la esposa de no sé quién te pidió el teléfono. Dodo, no. Ok, con... ¿Cómo me viste? A ver, ¿cómo me viste? Muy bien, muy bien, pero ya con las clases, con las asesorías que me diste de actuación. Ok. Y ahora sí podemos ir a los premios Óscares para ver si nos ganamos algo. Entonces, en este momento voy a marcarle a Kino, para... ¿A Kino el de los tigres no? ¿Sí era el de los tigres, o no? Sí. Bueno. A nuestro compañero de show. De show. El show. Déjame... Ay, bueno, ya me marqué por aquí. Ahí está. Le sacan al... Otro, otro, otro. Déjame le hablo a Mike. A Mike. Pero no tiene FaceTime. A ver, a... A mi hermana. Sí, a tu hermana. Primero a Mike. Primero a Mike. Oye, hago porque quise ver el teléfono. Sí, no, pues es que tenemos que armar bien todo ese rollo. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Mike? Soy Blon. ¿Qué onda? Oye, te marco al rato, es que estoy ocupada. ¿Me marcaste tú? Sí. ¿No? ¿Tú? Te lo juro que no. Bueno. ¿La tuve de contestar? Ah, bueno. De hecho. ¿Qué es eso? Es un... Tu recámara. Para el teatro. Ah. Aquí van a ir las cosas y bla, bla, bla. Bueno, ok. Te hablo al rato. ¿Sí? Bye. Ándale, bye. ¿Cómo estuve en de actuación? Muy bien, ándale, muy bien. Denme un Oscar aquí a los chicos. Vamos a hablarle a Valeria Solís. Nuestra compañera de show. Nuestra compañera. Y Wendy Planner, por si eres una novia y estás buscando quien te lleve toda tu organización para tu boda, Valeria Solís. Mi compañera. Déjame leer. Compañera de nuestro show. Hazte para allá. No, 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 no. Ahora siguen mis clases de actuación avanzada. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Déjame le hablo a Diego. Diego. Diego Rivas. Coreógrafo oficial de Efectos Ceros. ¿Qué te hace? No me contesta. Ay, mira, aquí está. Ah, no. Es el número. ¡Ah, no! No me contesta. Márcale a tu hermana. Márcale a tu hermana. Hola, hola. Seili, creo que tampoco se ha bañado, ¿verdad? No. Es que está trabajando. No me va a contestar. Vamos a ver. No me va a contestar. Es que está trabajando. Le vamos a hablar al editor del canal de YouTube, a Ricky Sazueta. Vamos a ver si no me manda por un tubo. Y me regaña porque no le he mandado el material. Es ella la que me mueve. Es ella. Entonces, por eso es lo que... ¿Qué onda, Ricky? ¿Qué onda, Gustav? ¿Qué onda? Oye, estoy ocupado. Ahorita te marco, ¿verdad? No, voy a ir a mi casa. No, pero yo estoy ocupada. Ahorita te regreso la llamada. Ah, sí. Sí. ¿O me ocupabas para algo urgente? ¿Eh? Yo te marqué. Sí, ¿no? No. Bueno, ahorita te marco, ¿sí? Sí. Ok. Yo no te marcaba. Ah, bueno. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Bye. 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 ¿Los ojos qué puso? ¡No! Pero, viste, me ocupaba para algo urgente. ¡Ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno! Eh, me está marcando el compadre, pero pues... Mi hermana también, mira. Márcale, márcale, márcale. Ahí voy, ahí voy. Tú no les digas hola. Ahí está les saliendo todo. Y también me dice... Mira, mira, mira. Este es... Es mi hija. Es Regina, la que te digo. Hola. ¿Qué onda, Mimi? ¿Qué pasó? Hola, Mimi. Nada, ¿por qué tú no hablaste? Hola, Mimi. No, ahorita te marco. Hola, Mimi. Ahorita te marco, es que estoy ocupada. Hola, mi amor. O me ocupaba, es para algo urgente. ¿Qué te marcaste a mí? Tengo un audio y me va a perder el tuyo. Ah, ¿sí? Bueno, ahorita te marco, es que estoy ocupada. Bye. Bye. ¡Ándale! Es que ya están así. Ya no voy a grabar. No, hombre, Regina, es que... Pero está bien, está bien, está bien. Hola, Mimi. Esta está... Hola, mi amor. Y me pela como quiera, mi hermana. Vamos a hablarle a mi comadre. Espero que Regina interrumpa el diálogo. Sí, pues es que debemos de hacer eso. Debemos... ¿Qué? No me contestó. No me contestó, pero no estaba la... Te dije que no me contestó. La cámara, la cámara. Te dije. Me va a mandar por un tubo. Pues sí. Y luego, pues, hacemos eso. Comadre. Comadre. Manina. ¿Qué? ¿Qué pasó, comadre? Manina. Pues me estás hablando por FaceTime. Ah, bueno. Ahorita te marco. Es que estoy ocupada. ¿O me ocupabas para algo? No, tú me estás sabriable. Ah, ¿a poco? Sí, van tres veces que me marcan. Ah, bueno. Ok, ahorita te marco. Sí. Bueno, le voy. Bye. Pero nos puso su cara. Te dije. A lo mejor ya nos escuchó. ¿Qué estamos haciendo bromas? ¿A quién le vas a marcar? Le voy a hablar a la china. A Montse. A ver si me contesta por qué. Pues pobre, yo creo que llega y se duerme. Pero vamos a ver si la armamos. Ahí está. A ver si no está con el Brandon ahí haciendo cosas. No, no. ¿Estás dormido? Mamá. ¿Rájate? No. ¿Estás dormido? No, no. ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? No. No, hombre. Esta nunca está en el teléfono. ¿A quién le vas a marcar? Le voy a hablar a Yuli. Ya le estoy marcando a Yuli. A Yuli Castillo. ¿Tu compañera? Mi compañera del show del 7. Yuli. Ah, pues ya está marcado ahí. Pero ahorita no. ¿Qué hago? ¿Ya le ves a qué pasó? No, deja que canceles. No. No. Esta morra tampoco nunca te... Diego, marcale, Diego. Ella nunca trae en el celular. Adiós. Ahí va. Por FaceTime. ¿Ves? Este es FaceTime. No aparece el numerito. No. No. Ya no colo esto. Es que... Es que... Es que están dormidos. Están dormidos. Déjame le hablo a Carla, a Carla. Ah, mira, aquí está. No, 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 pero tú le tienes que marcar. Porque... O bueno. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pues, este... Pues, sí, tenemos que hacer esas cosas. ¿Qué onda, Diego? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿O me marcaste? ¿Eh? ¿Yo te marqué? Ahí está la... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y me llamaste, lo que pasa es que no tenía datos. Bueno, estaba en... Uy, me escribió un técnico del disco y no te pude contestar, pero... Es que regresas aquí. ¿Qué onda? Ah, bueno. Bueno, ahorita te marco. Es que estoy ocupada. ¿O me ocupabas para algo urgente? ¿Qué onda? No, pues, tú me marcaste. Ah, bueno. Ok, ahorita te marco. Bueno. Andale. Bye. No, yo te... Ella ya... Ella ya contestó. No tenía wifi. Carla. Ella es hermana de la comadre. Sí. Sí, si no pone el FaceTime es que están juntas. Bueno. ¿Y qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Carla? ¿Qué pasó? ¿Me estás marcando? ¿Yo? Bueno, ahorita te marco. Es que estoy ocupada. ¿Voy? Sí. ¿O era para burgu? Pero se rió. Se rió, se rió. Es que ya la marco sola. ¿Qué pasó, Carla? Es que ya la marco sola. Ya saben. Sí, eso me hace que ya saben que es broma. ¿A quién la vas a marcar? A Davidcito. David, el de piedra, papel y tijera. Sí, pero no, Dios, porque no sé cómo me va a contestar. No, hombre, me rechazó la llamada. Vamos a marcar a Mole. Iván fue mal a Mole, a ver si... Pero no sé si me conteste, la neta, porque... Pues se te contesta fregón, si no hay que andar ocupado. A lo mejor ni está aquí. ¿A quién la vas a marcar? A Toma, a ver si me contesta. Porque este hombre anda para arriba y para abajo siempre. O sea, trabajan en primer, segundo piso. En un elevador. En un elevador. Dígame. ¿Qué pasó, Tomato? ¿Qué onda, mira? Oye, ahorita te hablo, es que estoy ocupada. ¿Eh? ¿Tú me marcaste? No, tú. ¿Me querías parar por urgente o qué? ¿Eh? ¿Me marcaste? Bueno, el rato te marco. Sale. Bye. ¿Pero qué es? Me urge. Márcame. ¿Qué pedo se queda? Y pues bueno, esto fue el video de la semana. Espero que les haya gustado. Ya nos habían pedido bromas. Bueno, pues esta es una de las bromas que tenemos preparadas para ustedes. Hay que prepararnos con unas más fuertes para que les gusten más. Llegó el momento de los saludos. Así es. Gracias. Rebeca Honorato. Gracias, Toma. Rebeca Honorato. Ángel Pérez. Ale, así nada me le puso. Jazmín García. Cateri Arlet. Javier Palomino. Juan Manuel Vargas. Katia Vargas, me imagino. Cassandra Tapia. Adrián Torres. Zoe Hernández. Soy. Soy. Mayra Muñoz. Rocío Hernández. Gerardo Castro. Ángel Rodríguez. Laura Requena. Devani Castillo. Daniel López. Eder Bustillo. Brenda Faz. Jessica Rodríguez. Isa González. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por escribir sus comentarios. Nos retroalimentan, la verdad. Sean buenos, sean malos. Todos sirven. Así es. Este, pues, pues nada, pues ya acabamos. Este, no olviden suscribirse, compartir el video y activar la campanita de notificación para que les notifique cada que subamos video nuevo, que ya saben cuándo es, los miércoles a las 11 de la mañana. Un saludo también para... ¿11 de la mañana? Digo, 11 de la noche. Un saludo para todas esas familias que siempre nos ponen, que siempre nos topan en las calles, que siempre, este, nos piden una foto y nos dicen que se juntan en familia. La verdad sentimos muy bonito, yo creo que ya lo dijimos en muchos videos, pero siento muy bonito que, que nos dicen que se juntan en familia para ver el nuevo capítulo de Liz y Liz y Liz y Liz y Liz, que se desvelan, o sea, digo... Pues dura poquito, dura poquito. No, 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 pero que yo creo que hay gente que se duerme temprano. Yo quisiera. Porque va a la escuela o va a trabajar o algo, y pues esperan el video, si no, lo ven hasta el otro día. Hasta el día siguiente. Muchas gracias, se lo agradecemos de todo corazón, que no se pierda ninguno de nuestros videos. Y si tú no has visto alguno, pues dale pa' atrás, dale pa' atrás, y ahí van a aparecer todos los videos. Desde el número uno, que me acuerdo que fue el reto de harina. ¿Verdad? De la harina. Fue nuestro primer video. Gracias de todo corazón, gracias por querer a mi esposa, gracias por querer a mis hijas. A ti, mi amor, también yo te quiero. Y gracias a ustedes. Y por quererte a ti. Muchas gracias. Sí. Los amamos. Nos vemos en el próximo video. Bye.